A ver, ¿tú de qué gremio eres? Yo soy secretario general de la Federación de Mototaxistas de Lima, Cercado. Ajá, ¿y qué es lo que están pidiendo ustedes? Varios puntos, señor. Primero, la discriminación por parte de las autoridades del Ministerio de Autoportes a los verdaderos dirigentes que representamos a los mototaxistas. No los dejan ingresar, ni la vez pasada, después del 30 de junio, ni ahora. Que el 2 de mayo, vía teléfono habían acordado un diálogo. Una cita. Ajá, y no los dejaron entrar. Ya, ¿y en cuanto a las papeletas? ¿Qué es lo que están reclamando? También la derogatoria de las papeletas abusivas, ¿no? ¿Cuáles son las papeletas abusivas? Todas, todas. De todas las papeletas, si usted revisa, solamente han dejado tres papeletas leves. La mayoría, el 99% son papeletas graves y muy graves, que pasan de los 300 soles o 400, y hasta llegan a 3.500 soles. ¿Y un mototexista cuánto gana en promedio? Un mototexista gana aproximadamente entre 20 a 25 soles, haciendo un esfuerzo. Al día. Al día. Entonces, y aparte de eso, tú sabes que han elaborado, que aparte que te han elevado las papeletas, te están asignando unos puntos, los llamamos los puntos bonus, que si llegas a 100 puntos tienes tu premio, y tu premio es que te quitan la papeleta, perdón, te quitan el brevete y no te dejan trabajar por 6 meses. ¿Y cómo uno va a pagar las papeletas? ¿Cómo va a mantener a su familia? Nosotros estamos... 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 Entonces, ¿cómo quiere que nos hagamos a reclamar? Es justo. ¿Y ustedes han llegado a presentar un pliego de reclamos? ¿Han logrado hacer una presentación formal de sus reclamos? ¿O todo... O todo ese... Mira, amigo, este... Tú sabes que ha habido un paro del 25, luego ha habido un paro del 30, que todos saben que ha sido contundente, ¿no? Y el 2 de julio, cuando ha habido una mesa de diálogo, no han dejado de ingresar a nuestros dirigentes, ¿no? Ni tampoco a los dirigentes de los choferes, de los conductores, de los taxistas, de los colectiveros, ni de los mototaxistas. Entonces, parece que han dialogado con dirigentes afines y no han llegado a ningún acuerdo. Entonces, esto que va a iniciar el 21 de julio va a perjudicar a todos los choferes. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener que continuar, porque este código de transporte ha sido elaborado, bueno, sin consultarle al Congreso, han lanzado un paquete de medidas sin consultarle a nadie. Entonces, esto es anticonstitucional. ¿Y ustedes hasta dónde van a llegar? Tenemos que seguir moviéndonos, porque no vamos a subsistir. Con dos papeletas ya prácticamente que se queden con nuestras herramientas de trabajo, que se queden con todo, pues. Entonces, prácticamente nos están mandando, pues, al matadero, pues. ¿Cómo vas a mantener su familia? Por supuesto, pues. Sin brevete, ¿no? Con las papeletas altas. Nosotros estamos con las justas. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo es mal? Muchísimas gracias, señor. Gracias. ¿Su nombre es? Julio Álvarez, secretario general de la Federación de Montastrositas del INVACERCADO. Ya. Muchas gracias. Es una página web que se llama El útero de Marita. Ah, muy bien. Se llama así. Útero.pe. ¿Pasa lo que pasa? ¿Ah? Hoy día, hoy día, más rato. ¿En mi torneo? Sí. Gracias. Gracias.